Hace aproximadamente dos mil años, San Pablo, después de su conversión, después de ser un perseguidor, un fanático, pero en realidad era un gran creyente en Dios, pero no entendía la fe cristiana, hasta que el Señor se le manifiesta y le hace ver que ese no era el camino, el fanatismo, la violencia, la intolerancia, y le cambia la vida, le ilumina la vida. Entonces Pablo, con la urgencia de que los otros también conozcan esta buena noticia, y al Señor, sale por el mundo greco-romano y llega a una ciudad muy importante de ese tiempo, que era Éfeso, una ciudad que estaba a la orilla del mar Egeo, era la tercera ciudad en importancia, una ciudad casi de 300 mil habitantes, allá a principios del siglo I, sobre el Egeo del Imperio Romano. Y allí le daban culto a una diosa, la Atenea de Éfeso, y Artemisa le llamaban también. Y es una estatua enorme que tenía muchos pechos para mostrar la fecundidad, y tenía orfebre, gente que le daba un culto en toda el Asia. Ese templo era una de las siete maravillas del mundo. Y en esa ciudad que tenía biblioteca, también una biblioteca importante, Pablo forma una comunidad cristiana chiquita, y después le escribe, y escribe esta carta tan hermosa, de cómo vivir como cristiano. Vivía en un mundo que tenía muchas diferencias sociales, una globalización que favorecía a unos pocos, los otros eran esclavos, de todo había, de todo. Y allí Pablo enseña qué es vivir como cristiano. Y dice, vivan con mansedumbre, dice, con humildad, con mansedumbre y con paciencia. Estos no eran virtudes del Imperio Romano. Los Imperios son violentos, arrebatan, porque el poderoso cree que todo lo puede hacer por sí mismo. Y de eso tenemos muchas pruebas en el mundo. ¿Por qué la guerra? En Israel, en Ucrania. ¿Por qué esa inseguridad también que tenemos? Esos Mesías, falsos Mesías, que creen que pueden cambiar, nuestras autoridades civiles que pueden cambiar, que pueden decidir, que pueden atropellar. No era un valor en el Imperio la paciencia. Menos la mansedumbre, menos la humildad, porque la humildad era que te pasen por encima. Y la fe cristiana va a enseñar esto. Y Pablo le dice, compórtense así, vivan así. Dice, hay un solo Dios, miren ese mundo pagano, un solo Señor Jesucristo, una sola iglesia. Y dice, y ese Dios ha dado dones. Dice, a uno ha hecho maestros, a otro apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores, todos para sumar al cuerpo de Cristo y para el bien. Miren ese estilo. Bueno, en el siglo XIX, Dios le dio a Catamarca, así como un nuevo Pablo, en una familia humilde, hecha de un soldado, que había venido a combatir, y de soldado se convirtió en agricultor, con una criolla, un soldado español, nació una familia, y allí nació el padre Esquiu. Hoy, 11 de mayo, estamos cerquita de los 200 años. Ahí nació, en ese hogar, como él cuenta, y el mismo padre de él, el padre Santiago Esquiu, a mí me gusta pensar mucho un texto de Isaías, que habla de los tiempos mesiánicos, dice Isaías, de las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. Miren ese cambio, de instrumentos de guerra, a ser instrumentos de labranza, de trabajo, honesto y responsable. Eso hizo don Santiago, cambió la espada, por los instrumentos, la labranza, y educó a sus hijos bien, con María de la Mierda. Los educaron tan bien, que cuando partieron ellos, siempre conservaron estos valores, que como él cuenta, bueno, él vivió la pérdida, vivió, como explicó Marcelo, la guerra, un siglo de guerra, el siglo XIX, es duro en la Argentina, y si uno lee nuestros próceres, todos, hasta los mejores, Belgrano, San Martín, Sarmiento, entre otros, todos tuvieron que manchar sus manos con la sangre, y a veces la sangre de otros argentinos. Fue un siglo duro, no se puede juzgar la historia desde ahora. Y allí el Padre, que vivió todo esto, y eligió, eligió vivir así. Eligió, y él, eligió vivir así. Y Dios los llenó de dones. Cuando uno lee esta descripción, dice, uno son apóstoles, otros maestros, otros profetas, otros predicadores, él era todo eso. Todo eso le dio el Señor. ¿Para quién? Para su época, para sus hermanos, y para todos. Porque toda vida es un regalo de Dios para nosotros mismos y para los otros. Una vez, me conmovió mucho, me conmovió hasta el día de hoy, escuché una madre, me dijo una madre, que tenía un hijo adicto, muy perdido, y hacía tantas cosas, y le causaba tanto sufrimiento, les vendía todo, destruía todo, y la madre me dijo llorando, y preferiría que Dios se lo llene. No es que le deseaba la muerte, era tanto dolor, mire, para llegar a sentir eso de un hijo. Bueno, esa es nuestra sociedad. Entonces, la vida se da, Dios la da, y nos llena de dones para nosotros mismos, y para hacer el bien. Al padre Kiu, el Señor le dio una vida que ya vino con dificultades, casi muere de chiquito, por eso le ponen el hábito, le ponen el nombre de mamerto por el obispo de Francia, y le ponen de la ascensión, porque era un día de la ascensión, que el domingo va a ser la ascensión, nació en esa fecha, en la Pascua, y dio esa vida frágil, y la cuidaron a esa vida, la familia, la cuidaron, la protegieron, la llenaron de valores, en un ámbito de humildad y de pobreza. Y después la cuidó el templo, la cuidó la iglesia también, perdón, la comunidad franciscana, la cuidó esa vida. Y esa vida fue tan fecunda que ya a los 17 años ya estaba enseñando, y a los 27 años ya estaba iluminando la patria, iluminó la patria del siglo XIX, dio un mensaje distinto. Fue el clérigo que leyó la palabra a la patria violenta, y la sufrió, y la sufrió. Fue una vida tan maravillosa que hoy, a 200, casi a 200 años, nosotros la seguimos valorando, aprendiendo, recordando, y celebrando. Estamos celebrando su vida. le damos un aplauso, le damos un aplauso, es admirable. No fue una vida fácil con la mazonería, con los liberales, con los positivistas. Hay un montón de documentación, los que se burlaban, los que lo usaban, lo hicieron escribir en la Constitución, y ni la leyeron. Y escribe un historiador, dice, hay tantos hipócritas en Catamarca como habitantes. Un comentarista en un diario, lo han hecho trabajar al cuete. Muchas cosas le hicimos, le hicieron, y sin embargo, nunca devolvió mal a mal. Siempre mantuvo un nivel de diálogo, de tolerancia, y de frontalidad, y de sinceridad. Maravilloso. Mansedumbre, humildad, y paciencia. Bueno, de las muchas virtudes, me gustaría que nos quedemos con esto en una sociedad donde nosotros mismos, los cristianos, a veces predicamos otros valores. Devolverle con la misma moneda. Posteamos en las redes sociales y juzgamos. Antes que se produce la justicia, ya hemos juzgado. La intolerancia, a veces que viene de la cabeza, de la cabeza viene esta intolerancia, esto de la brecha, esos malos tratos, esos destratos, eso se ha instalado. La violencia, no te deja hacer tal cosa, no son valores que enseñamos, hasta los chicos le enseñamos, desquitate. Entonces, volvemos a escuchar la palabra de Dios. Humildad, mansedumbre, paciencia. Paciencia no es facilidad, es entender los tiempos de Dios. Entender, esperar, orar. No todo es ahí arrebatado, no todo es posteo, no todo es juicio. Eso lo vivió de manera maravillosa en el siglo XIX y sigue siendo un gran mensaje que eso vale la pena. Esos son los valores cristianos, eso es lo que nosotros defendemos y creemos. Pablo lo predicó en Éfeso, en una sociedad plural distinta y hace dos mil años es palabra de Dios. El Padre Esquiel lo predicó, lo vivió en el siglo XIX y que se suene en nuestro siglo XXI que queremos vivir como él y que admiramos su vida que es un don. Ha sido un don para él, para su familia, para la comunidad franciscana, para la Catamarca en el siglo XIX, para la patria y hoy es un don para todos nosotros. Nosotros hoy celebramos su vida y rezamos por su pronta canonización porque no sé que ya lo veneramos, lo admiramos, pero para que sea para tantos en el mundo porque un santo no es solamente alguien particular para una sociedad, es para toda la humanidad de todos los tiempos. Así que nuestra misa es por su canonización. Gracias. 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 Gracias.